Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas una vez más a Maris Live. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a parar esto. Bienvenidas una vez más. ¡Qué alegre! Ya están todas conectadas. Karen, Laura, Christel, bienvenidas. El día de hoy les traigo un súper programa. No se lo pueden perder. Como les he dicho otras veces, la primera parte de este en vivo va a ser un poquito de información para que siempre sigamos aprendiendo cosas nuevas. Y la segunda parte es preguntas y respuestas. Así que quédense todo el tiempo para que no se pierdan de nada. Hoy vamos a hablar de cinco cambios que puedes hacer hoy para perder más peso, para ver más resultados. Son cinco pequeños ajustes que vas a hacer para sacarle más provecho a todos tus esfuerzos. Así que mientras todas se conectan, no se olviden de comentar lo más que puedan. Compartan este en vivo para que YouTube reconozca este video como algo de calidad que le puede enseñar a otras personas que necesitan conocer un método para poder perder peso, revertir enfermedades y sentirse lo mejor. Así que se los agradezco. Abrazos hasta Argentina. Comiencen a hacer sus preguntas. No paren de escribir la misma pregunta hasta que yo la vea porque a veces estoy viendo la cámara y no estoy viendo el chat. Entonces así tienen la oportunidad de resolver sus dudas. México, San Antonio, Chile, Colombia, California, Ecuador, Costa Rica, mi ale bella, mi prima es de Esquipulas, mi pueblo, California, Georgia, México. ¿Alguien más de Ecuador, Wisconsin, Brooklyn? ¡Ay, no estamos muy lejos! New Jersey, hola, Victoria. ¡Ay, muchísimas gracias! Pues espero tengan un papel y un lápiz para apuntar estos cinco tips que les voy a dar. Vamos a comenzar con el número uno. Aquí lo tengo ya todo listo. Vamos a suponer que todas las personas que están viendo este en vivo ya están haciendo ayuno intermitente, así que no va a ser el cambio número uno que comiences a hacer ayuno intermitente, porque espero que ya lo estés haciendo y ya estás recibiendo los beneficios de este maravilloso estilo de vida, que no es una dieta, sino que es un estilo de vida que vas a llevar por el resto de tu vida, que te va a ayudar a sentirte bien, no solo a perder peso. La meta final es sentirnos bien, sentirnos llenos de energía, llenas de vida, saludables, sin dolores, sin diabetes, sin nada de eso. Y ya perder peso es como el bonus, ¿verdad? Que lo vamos a ver porque no hay de otra. Con el ayuno intermitente se quema grasa como fuente de energía a partir de la hora 14. Cuando el cuerpo se acabó toda la azúcar, comienza a quemar grasa acumulada como fuente de energía. Entonces, vamos a comenzar con, asumiendo que todos hacen ayuno intermitente, con el punto número uno, que es que al despertar, al desayunar, tu primer comida debe de ser una comida estilo keto. Han habido muchas confusiones en el grupo de Facebook Método Maris, que por cierto, si estás en ese grupo, deja corazoncitos rojos para yo saber quiénes se conectan, que están ya en el grupo de Facebook. Casi somos 9,000 personas perdiendo peso todos juntos. Hay mucha, mucha que unas dicen que si verdura sí, que si verdura no, que grasas buenas, proteína. La primer comida que tú haces en el día, sin importar si haces ayuno intermitente o no, debe de ser una comida estilo keto. A lo que me refiero es que debe de ser un desayuno o un rompeayuno que no contenga carbohidratos ni azúcar. Por el motivo de que llevamos 14 o 16 horas sin ya azúcar en sangre, estamos en cetosis nutricional, estamos quemando grasa como fuente de energía. Y al romper el ayuno, la primera comida que tú te comes, debe de ser que no eleve el azúcar en sangre para seguir como para salir de la cetosis de una manera gradual y no vamos de un estado sin azúcar a muchísima azúcar en sangre que se necesita una respuesta grande de insulina porque tu cuerpo, tu cerebro no va a saber qué hacer con tanta azúcar que viene como en el torrente sanguíneo, un montón de azúcar en sangre y lo que va a hacer es insulina, insulina para movilizar tanta azúcar porque si no te da un coma diabético con tanta azúcar en la sangre. Entonces, si tú comes una comida estilo keto, vas a salir de la cetosis nutricional gradualmente. Vas a seguir quemando grasa el resto del día. No vas a almacenar lo que comas el resto del día. O sea, muy fácilmente tú puedes buscar ideas de desayuno tipo keto. La mayoría deben de ser grasas buenas y proteína. Y si vas a utilizar vegetales, debes de buscar vegetales que no eleven tu azúcar en sangre porque hay muchos vegetales que contienen demasiado carbohidrato. Espero que ya todas ustedes tengan esta lista de alimentos permitidos que si no la tienen es completamente gratis. Está en marisrodriguez.com. La descargas. Estos vegetales no elevan tu azúcar en sangre, entonces los puedes incluir en tu desayuno. Para mí es muy difícil cuando preguntan en el grupo de Facebook, ¿puedo comer vegetales? Depende qué vegetales te esté refiriendo porque hay unos vegetales que contienen demasiada azúcar, que son pues full carbohidrato, ¿verdad? Entonces, para evitar confusiones, tu desayuno debe de ser estilo keto. Mi rompeayuno favorito son huevos y aguacate porque es lo más sencillo para mí hacer, pero tú te las puedes ingeniar y ponerte tan creativa como tú quieras para ver qué es lo que tú quieres comer. Muy buena pregunta de mi Laurita que dice que si deben de estar cocinados. Eso ya es a preferencia de ustedes. Yo siempre les digo que es mejor cocinados para romper el ayuno. Los vegetales que coman, si es que comen, porque le requiere de menos trabajo para tu sistema digestivo. Un vegetal que ya está cocinado no requiere tanto trabajo y como digamos que el sistema digestivo está como en reposo, es mejor pues darle alimentos cocinados, pero si tu estómago es duro y nada le hace mal, cómete los crudos. ¡Ay, qué lindas! Me da mucho gusto estar aquí. Espero la señal esté bien. Siempre algo me falla, pero hoy creo que estoy re bien porque dejé a todos sin internet aquí en la casa y me conecté directo a la máquina. Bueno, entonces vamos con el número dos. El paso número dos. Vamos a ver. Número dos. Esto ya se los he dicho varias veces, pero se los recalco. Fue el primer cambio que yo hice cuando yo pesaba casi 230 libras. Fue lo primerito que hice. No se tomen las calorías. De ningún tipo, de por más saludable que diga la etiqueta jugo verde para quemar calorías, para esto y para el otro. No, no se van a tomar sus calorías. Solo vamos a tomar agüita, café, tés, el vinagre de sidra de manzana y lo demás, cómanselo. Ahora, Maris, ¿pero qué tal si no tiene calorías la bebida? Vamos a ver aquí. Miren, miren cómo estoy de profesional. No, ese no es. Aquí está. No tomar calorías. Están en desorden los números, pero ahí está. Ni sugar free. ¿A qué me refiero? Bueno, yo me fui al supermercado a grabarles un video que ya lo voy a subir a mi canal de YouTube del azúcar. Un montón de bebidas que dicen sugar free. Cuando leemos la parte de atrás de la etiqueta, tienen es sugar free. Sí, porque no tiene calorías, pero utilizan el tipo de azúcar más barato que es el artificial hecho en una fábrica. Entonces, esas azúcares, en vez de ayudarlas, aunque no tiene calorías, les da un montón de cosas y hasta les impiden perder peso. Me refiero, aquí las tengo apuntadas, a la maltodextrina, a la azucarosa, a la aspartame. Esas son fatales y son las que más utilizan porque son muy baratas para las compañías agregárselas a las bebidas. Entonces, no más Gatorade Zero, no más nada de nada. Lo único que ustedes podrían tomar es si consiguen una soda que sea mineral de burbujas con sabor, como las que yo tomo, que las han visto en los videos, que son marca La Croix, o ustedes buscan y que no tenga ningún ingrediente que sea jugo natural de fruta, que no sea sabor artificial, sabor natural, endulzante artificial, nada. Si es las puras burbujitas y tal vez una esencia de frutas, pero que sea cero azúcar, eso sí, de lo contrario, no se tomen las calorías. Especialmente un jugo verde que tenga fruta, como la piña, como la manzana. Cuando tú haces jugo una fruta, no digamos la naranja, le remueves la fibra, que la fibra actúa como un freno del azúcar. Entonces, si le remueves el freno, se va, pero directamente a la sangre, a elevarla demasiado el azúcar en sangre, a requerir una gran respuesta de insulina. Poco a poco se va creando resistencia a la insulina porque ya tus células no le paran atención a la insulina. Entonces, evitemos esto, por favor. Si ustedes aman los jugos de fruta, yo prefiero mil veces que se coman la fruta a mordidas a que la hagan jugo. Entonces, para evitar confusiones, agüita, café y té es lo mejor. Bueno, ahí estamos. Con el punto número dos. Ahora vamos con otro punto muy importante que es este. Miren, deben de controlar sus niveles de estrés. Esto es vital. Yo he estado teniendo muchas consultas con muchas de ustedes. Déjenme saber si alguien aquí ya tuvo una consulta conmigo y este es un denominador en común, especialmente que estamos atravesando por una pandemia mundial. La información y las noticias están a la orden del día y lamentablemente tus niveles de estrés determinan qué tan rápido tú puedes perder peso o no. Y lo más lamentable del estrés es que te causa que tú acumules grasa en el estómago dentro de tus órganos. La fatal grasa visceral es a raíz del estrés. Ustedes han visto personas que no son tan gorditos de todo el cuerpo, pero sí del estómago. Esas personas tienen un estrés exagerado. Entonces nosotros debemos de encontrar la manera para poder perder peso de controlar el estrés. Yo les voy a dar unos consejos que utilizo yo porque ustedes saben que yo padezco de mucha ansiedad. Padecía porque ahora yo voy como a la defensiva. Ya no dejo que me dé ansiedad. Yo sé qué hacer. Yo puedo sentir cuando me estoy queriendo poner ansiosa y tengo unos mecanismos para retroceder y no caer más en eso. Una de las primeras cosas que yo hice fue que yo desactivé de mi celular las notificaciones, especialmente notificaciones de medios de comunicación de las noticias. No se les olvide que los noticieros, los periódicos son una compañía que venden la noticia, que ellos, el interés de ellos es que tú estés pendiente de todo lo que ellos te quieren decir, pero te hacen sentir como noticia de última hora. Todo es noticia de última hora. Todo es alarma. Todo es como tan, 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 tan. Y tú estás ahí toda estresada. Y entonces esa no es manera de vivir. Entonces yo desactivé y dejé de seguir en Facebook a todos los noticieros. Yo, si no es que yo me meto a mi celular a buscar qué está pasando hoy en Guatemala, yo no me entero porque vivir en un estado de alerta es lo peor que tú puedes hacer. Número dos es que debes de tomar control de tu sueño. Dormir es vital para poder perder peso. Yo tengo un video aquí en YouTube donde yo te doy los tips que utilizo yo para dormir bien, cómo logré salir del insomnio clínico que yo padecía. Puedes ir a verlo. Tengo como cinco consejitos, pero es muy importante que tú logres dormir, que encuentres la manera de dormir. Porque cuando uno no duerme físicamente, tú produces una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces hay muchos estudios que le han hecho a personas que no duermen por lo menos más de seis horas en la noche. Se levantan con los niveles de cortisol demasiadísimo elevados. Y cuando el cortisol está elevado, de la mano va otra hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre. Entonces cuando tú no duermes, tú amaneces súper, súper hambrienta. Pero es a raíz de las hormonas. Entonces dormir y tener una rutina para poder dormir bien. Déjenme saber si ustedes están interesados. Yo puedo hacer una clase completamente de cómo dormir mejor. Porque yo ya me gradué de eso. Yo gracias a Dios ya duermo bien. Entonces eso va a ser muy importante para que tú logres perder peso. Si tú no estás durmiendo bien, va a ser bien difícil que tú pierdas peso. Bueno, entonces ya vamos por el siguiente punto. Este es muy importante. Hoy me conecté un ratito en Facebook para invitarlas a este live y paré dándoles una clase de esto porque también en mis consultas, yo amo hacer consultas uno a uno porque yo puedo ver. Imagínense, hago tres consultas diarias, diferentes tipos de mujeres, diferentes pesos, diferentes edades, países. Entonces me puedo dar cuenta que cuáles son los factores que tienen en común. Y este es uno de ellos. Fíjense que nosotros, especialmente en Latinoamérica, venimos con la idea de que para perder peso hay que comer poco, ¿verdad? Tiene algo de cierto y algo de lógica que debes de consumir menos calorías de las que quemas, ¿verdad? Entonces tiene un poco de lógica, pero lo que sucede es que cuando tú estás en un estilo de vida como el ayuno intermitente, debes de entender esto que te voy a explicar. Así que ponme atención, vente para acá, acércate. Cuando tú estás haciendo ayuno intermitente, tú llevas un periodo de ayuno, ¿verdad? 14 o 16 o 18 horas de ayuno. Hay mecanismos que protegen tu cuerpo y tus hormonas durante las horas de ayuno. Tu cuerpo sabe cómo hacerlo porque hacer ayuno intermitente, nosotros fuimos creados para hacer ayuno intermitente. Si tú te pones a pensar en el hombre primitivo cuando él necesitaba cazar sus animales, cosechar sus comidas, cuando él abría los ojos, no tenía el café con pan y todo a la par de su cama, no tenía que salir a colectar y después comía como a la hora de almuerzo. Entonces esto viene desde muchas generaciones atrás. Entonces hay mecanismos de protección para tu cuerpo. Tu cuerpo está enfocado en otras funciones mientras tú estás en ayunas. Pero una vez tú te comes un alimento, tu cuerpo, tu cerebro más que todo va de un estado de ayuno a estado de alimentación con unas calorías que tú te comas. Entonces una vez se cambia el switch a comer, tu cuerpo necesita proteína. Acordémonos de los macronutrientes esenciales, los carbohidratos, la proteína, las grasas. Tu cuerpo puede almacenar grasa, puede almacenar azúcar, pero no puede almacenar proteína. Entonces esto es algo que tu cuerpo necesita diariamente, una dosis de proteína para poder funcionar hormonalmente. Acuérdense que las proteínas son como los ladrillos. Si estás construyendo una casa, son los ladrillos, la fundición. Entonces es súper importante. Si tú no comes proteína, una vez tú rompes el ayuno, vas a meterte en problemas, no vas a empezar a funcionar bien hormonalmente. Y lo que es peor, como tu cerebro, su única función es mantenerte viva. Y va a ver que si no hay proteína, entonces va a decir, ya sé lo que vamos a hacer. Todo lo poquito que coma hoy, lo vamos a almacenar por si mañana tampoco va a haber proteína. Antes que esta mujer le pase algo. Entonces debes de como jugar de la mano con tu cerebro y decirle, no hay problema, yo estoy haciendo ayuno y cuando yo voy a comer, yo voy a comer la suficiente proteína para que tú no tengas que almacenar nada y puedas seguir quemando grasa. Yo les estaba explicando esta fórmula hoy a las personas que no saben cuánta proteína deben de comer en el día. Si ustedes están haciendo el reto o ya hicieron el reto, yo ahí les decía qué comer en cada tiempo de comida. Entonces ahí estábamos bien, ¿verdad? Pero como no nos vamos a mantener en el mismo reto toda la vida, es importante para mí que tú aprendas a reconocer cuántos gramos de proteína necesita tu cuerpo, más o menos, dependiendo cuánto tú pesas. Entonces la fórmula general que existe es que tú vas a sacar tu peso en libras y tú sabes tu peso en kilogramos, lo pasas a libras y lo multiplicas por 0.36. Si quieren, podemos hacer aquí, por ejemplo, digamos que yo pesara 200 libras, lo multiplico por 0.36 y eso me da 72 gramos de proteína. Eso es lo mínimo que yo debo de consumir en proteína al día si soy una persona así sin mucha actividad física. Las que tienen más actividad física, un trabajo muy activo o hacen mucho ejercicio, deben de consumir más. Entonces el truquito que yo les quiero enseñar hoy es que digamos, sigamos con esto que yo peso 200 libras y que tengo que consumir 72 gramos de proteína. El truco para que tu cuerpo entienda que no se está muriendo de hambre y que no debe de almacenar es que tú le des esta cantidad de proteína en las primeras dos comidas del día, en el rompeayuno y en el almuerzo. Entonces una cosa que yo estaba viendo mucho con las personas que estoy en las consultas es que rompían su ayuno y ya no comían nada hasta llegar a la casa a las 5 o 6 de la tarde. Entonces pasaban 5 o 6 horas sin comer nada y eso tu cuerpo empieza proteína, proteína, proteína. Tú empiezas a acumular esas ansias por comer porque no sabes qué es lo que quiere tu cuerpo y llegas a la casa muriéndote del hambre porque tu cuerpo realmente lo que quería era proteína y no se la estabas dando. Y ya con los días, varios días hace exceso, tu cuerpo va a empezar a almacenar. Entonces lo que yo hago normalmente es que los gramos de proteína que yo requiero en un día los como entre el rompeayuno y el almuerzo. Entonces asegúrate de comerte unos tus 3 huevos y en el almuerzo una pechuga de pollo o algo que tenga mucha proteína con tus vegetales y ya tú ya sabes qué comer de la lista de alimentos, pero asegúrate de eso y de esa manera le vas a dar la proteína que necesita. Va a estar contento tu cerebro, tus hormonas funcionando, ti, 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 bien contentas y no vas a almacenar nada. Entonces, eso es muy importante que tú lo hagas. Comer suficiente proteína es vital para poder perder peso. Ay, todos demos un trago de agua porque me emocioné mucho. Vamos a ver, ya hablamos de comer suficiente proteína, no tomar las calorías. Ah, sí, ahora viene el paso número 5. No se les olviden, ustedes sigan comentando para que este video le llegue a muchísimas personas. Yo estoy aquí emocionada contándoles cosas para tratar de ayudarlas y ustedes ahí escriban, escriban, escriban todo lo que quieran escribir. Vamos con el punto número 5. Yo creo que este ya todos lo saben. Existía la creencia antes y todavía muchas personas que se dedican al fitness siguen con esta creencia que nos podemos debatir aquí del tú a tú a ver quién tiene la razón. Los estudios que yo he hecho, que yo he leído de universidades prestigiosísimas del ayuno intermitente es que para acelerar el metabolismo, antes se creía que tenías que pasar comiendo comidas pequeñitas todo el día. Pero miren, amigas del método Maris, yo siempre les pido, ni siquiera les pido que me crean a mí, sino que que usen la lógica. La lógica las va a llevar lejísimos. Entonces, ¿qué les hace más lógica a ustedes? Si estamos viendo que estamos quemando grasa con el ayuno intermitente, cuando la insulina está baja, cuando hay poca azúcar en sangre, estamos revirtiendo la diabetes, estamos revirtiendo la resistencia a la insulina. ¿Qué les hace más lógica a ustedes? Pasar una vez rompemos el ayuno, pasar comiendo todo el día, elevando la insulina. O comiendo tres tiempos sin comidas de por medio, dándole tiempo a la insulina que baje, que va a dar más resultados. Por lo menos a mí, que así perdí tanto peso, es teniendo tres tiempos de comida. Cuando tú comes un tiempo de comida y tú te llenas, produces una hormona que se llama leptina. Y la función principal de la leptina es acelerar tu metabolismo. ¿Qué significa tener un metabolismo acelerado? Es la cantidad de calorías que tu cuerpo quema sin hacer nada. Solo aquí yo sentada, cuántas calorías quemo yo, es muy diferente a cuántas calorías estás quemando tú, sentada donde tú estás. Entonces, por eso es que todos queremos el metabolismo rápido, para que queme más calorías. Y si la hormona que acelera el metabolismo se produce cuando uno come y se llena, entonces a mí me hace más sentido tener tres tiempos de comida y dejar de estar picando entre comidas. Si de verdad tú no aguantas el hambre, pues come algo que tenga grasa, que no eleve nada, nada, nada a tu insulina, como unas nueces, unas semillas de macadamia, las semillas del Brasil. Esas no elevan nada tu insulina. Te puedes preparar un café estilo keto o antibalas, que está la receta aquí en mi canal de YouTube. Te puedes tomar un caldito de huesos, pero no comas fruta y carbohidratos, porque elevan mucho la insulina. Entonces, tratemos de mantenernos en el régimen de tres tiempos de comida, evitando los snacks de por medio. Así vas a ver muchos cambios. Así que esos son los cinco puntos de los que yo les quería hablar hoy. Son cinco errorcitos que yo he encontrado en las consultas que se los quería compartir a ustedes. Espero que les sirvan y que los pongan en práctica, porque de eso se trata ir aprendiendo pequeñas cosas, porque de pequeños cambios es que vamos a ver grandes resultados. Así que ahora vamos a la parte dos del programa, donde yo les voy a responder sus dudas. Así que pregunten, pregunten todo lo que necesiten saber. Espero que les esté yendo muy bien en el reto. Yo he visto grandes resultados. Ya en el grupo de Facebook, en Instagram, me etiquetan mucho. Les agradezco. Y vamos a empezar con Dora Jan. Vamos a quitar este de los snacks. Y vamos a comenzar a responder. ¿Se puede tomar el potasio, gluconato y magnesio? ¿De cuánto sería el gramaje? ¿Y a qué horas sería bueno tomarlos? El magnesio se toma de noche, porque una de sus maravillosas funciones es ayudarte a dormir. Entonces, yo lo tomo como media hora antes de dormirme. El magnesio que yo tomo es en pastilla y no trae azúcar. Varios de ustedes me han etiquetado en el grupo de Facebook, ¿será que este magnesio? Sí, pero en los ingredientes nunca se guían por lo que dicen frente. Le dan vuelta al bote y van hasta abajo donde dice otros ingredientes y no tiene que mencionar el azúcar. Entonces, así no les rompe el ayuno y se lo pueden tomar de noche. Si el magnesio y el potasio están juntas en la misma pastilla, tómatela en la noche también el potasio. Y si no, pues te lo puedes tomar a otra hora del día. Ahora vamos con... Es verdad que comienza un nuevo reto en mayo. Silvia, si viene un nuevo reto, yo aprendí muchísimo con este reto que hicimos y que terminamos. Yo vi cambios desde 6 libras hasta 28 libras en 21 días. De muchas de ustedes ya noté ciertos cambios que le voy a hacer porque el reto que yo saqué era el reto que yo hago siempre tres veces al año, pero yo lo acomodé de otra manera para maximizar la quema de grasa. Y también tengo mucha emoción de incluir mini retos dentro del reto general para crear nuevos hábitos. Especialmente me interesa muchísimo que creemos hábitos de dormir mejor, de bajar el estrés, de hacer ejercicio, así como mini retos dentro del reto. Así que lo estoy creando y sí viene un nuevo reto. Mientras tanto, está el reto original que es súper, súper efectivo. Más que quema de grasa y pérdida de peso que todos queremos. Lo que más, más alegría me da a mí son dos cosas. Muchas mujeres me comentaron que se les fue el dolor de las manos, de las articulaciones y de las rodillas. Conozco a alguien que vive cerca de mí que se llama Rosy. Llegó a mi restaurante a contarme que ella ya no aguantaba su mano, que pasaba tomando pastillas para el dolor todos los días y que como en la segunda semana del reto se le fue el dolor. O sea que eso es una gran cosa para mí, desinflamar tu cuerpo por dentro, quema de grasa uvo. Entonces, mientras llega el otro reto, ahí está el reto original que lo puedes hacer cuantas veces tú quieras para como para volver a activar la quema de grasa. Así que, pero sí, yo les voy a anunciar cuando venga el nuevo reto. Ángeles Contreras dice, ¿Puedo seguir comiendo lo de la guía? Claro que sí. Esta guía, estoy tan orgullosa que 10,000 personas han bajado esta guía. Yo la he visto pegada en refrigeradoras en lugares tan lejos como Chile y Francia de personas que me han enviado fotos. Entonces, esta guía está cambiando vidas porque estos alimentos, yo los puse aquí uno por uno. Yo busqué el índice glucémico de cada alimento que está en esta guía y su índice glucémico es de menos de 50. Quiere decir que son de bajo índice glucémico. Cuando tú comas de estas comidas, no vas a elevar el azúcar en tu sangre. Entonces, esta es la manera más saludable de comer. Es la manera que los doctores recomiendan comer para revertir la diabetes y la resistencia a la insulina. Así que tú siempre no necesitas estar en un reto. Tú con solo que entiendas que vas a romper el ayuno con una comida sin carbohidratos y sin azúcar y que el resto del día vas a comer de esta guía. Ya la hiciste. Entonces, sigue comiendo de esa guía. Gris quiere saber que qué diferencia hay entre todos los magnesios citrato con el magnesio complex que yo utilizo. Yo tomo un complejo de magnesios que tiene como una mezcla de todos los magnesios. Todos los magnesios son buenos. El que tiene mayor absorción es el magnesio citrato que comenta Gris. Pero el que yo tomo, que lo compro en Amazon, lo pueden ver aquí abajo de este video. Están todos los enlaces de todo lo que yo estoy mencionando por si quieren ir a ver. Es como una combinación de todos los magnesios. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, pero a mí es el que me funciona. Y como yo solo comparto lo que a mí realmente me está funcionando, por eso es que yo les he recomendado ese. Pero ese que yo tomo no lo venden fácilmente en todos lados, sino que solo lo he encontrado en Amazon. Entonces, una buena opción para otro magnesio es el citrate, que es el que está comprobado que la mayoría de personas lo absorben mejor. Sí, el magnesio y el potasio es muy bueno para evitar antojos, pero cuando tú tienes antojos por dulce, primero tienes que asegurarte que estás comiendo suficiente proteína, porque a veces el cuerpo solo pide y pide y pide, y uno no sabe qué es lo que pide, y uno asume que uno tiene ganas de algo dulce. Y otra cosa, cuando yo tengo antojo de dulce, porque yo soy re dulcera, el yogur griego con semillas, miren, pues agarro mi yogur griego alto en grasa, ¿verdad? Porque ya entendimos que no le vamos a tener miedo a las grasas buenas, porque son lo que ayuda a mantenernos llenas, saciadas, y a combatir la adicción al azúcar. Entonces, le pongo el yogur griego, le pongo nueces, un poquito de nueces, le pongo semillas de chía, semillas de linaza, semillas de cáñamo, yo me hago una bomba que me deja, así como que ya no quiero más dulce. Le pongo coco rallado y le pongo, si no le puse semillas o nueces, le pongo una cucharadita de mantequilla de almendras, eso a mí me quita por completo la gana de dulce. Carla, dice que si puede romper el ayuno con espárragos y hongos de Bruselas, si están en la lista, si los puedes comer para romper el ayuno. ¿Qué puedo comer entre comidas porque no veo snacks? Bueno, ya uno de los puntos que les hablé es que ya no vamos a comer tantos snacks, pero si tú realmente necesitas comer snacks de por medio de vez en cuando, porque lo ideal es que tú comas tanto, no tanto, así que te pases, pero que comas lo suficiente en los tres tiempos de comida que no va a haber necesidad de snacks. Pero si tú quieres, yo te recomiendo cosas que no eleven tu insulina, como nueces, un poquito de queso, si quieres algo crunchy, chicharrones, de esos chicharrones, pues de los que vienen en bolsa, ¿verdad? Compra la mejor calidad que puedas y lee los ingredientes que no agreguen aceites inflamatorios, como sería el aceite de vegetal, de maíz, el aceite de palma, que es súper inflamatorio y fatal para uno. Entonces, si no eleva mucho tu insulina, estás bien porque estás dejando que baje la insulina entre comidas. Vamos a ver qué dice Marta. Uy, va, miren, miren. ¡Paola! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muchísimas gracias por ese súper sticker, Paola, que me ayuda a mí a seguir compartiendo y a seguir haciendo estos en vivos. Te lo agradezco mucho. Marta, mi última comida es a las 8. Ok, vamos a ver. Mi última comida es a las 8 y duermo a las 3 de la mañana. Y duermo, ¿será que se duerme hasta las 3? Supongamos que nos está diciendo que se va a dormir hasta las 3 de la mañana por el trabajo. ¿Está bien? Yo pienso que son demasiadas horas, entonces tu última comida debería de ser más cerca de las 3 de la mañana. Justo acabo de tener una consulta el viernes con una amiga del Salvador, que también su trabajo comenzaba, creo que se iba de la casa a las 11 de la noche para trabajar, y ella estaba cenando porque yo había dicho que había que cenar a las 8, desde las 8 de la noche, y sentía que ya en el trabajo como que no rendía. Entonces yo le expliqué que tú debes de ajustar el ayuno intermitente a tu vida. Por eso es que yo digo, cena dos horas antes de la hora que te vas a dormir, sin importar a qué hora del día es que tú duermes. Entonces, si tú te duermes a las 3 de la mañana, yo empezaría a ayunar a las 12 de la medianoche. Sería mi última comida para regular que tu cuerpo funcione bien en las horas que tú tienes que funcionar bien, que es cuando estás trabajando. Entonces, ajusta el ayuno a tus horas, y tu última comida debe ser más o menos 2 o 3 horas antes de la hora que te quieres dormir, sin importar a qué hora del día sea. ¿Puedo romper el ayuno con tortillas de avena, chía, linaza y espinacas? No por el avena. La avena, aunque es una muy buena calidad de carbohidrato, es carbohidrato y no es apropiado para romper el ayuno porque eleva el azúcar en sangre y corres el riesgo de acumular el resto del día lo que te comas. Así que no te lo recomiendo. Recién te conectaste, Celisa, así que cuando termine el video lo retrocedes y lo ves desde tu principio porque di 5 tips fabulosos de cambios que puedes hacer para perder peso. ¿Por qué no se baja de peso pero en medidas sí? Sí vas a bajar de peso eventualmente, pero no debe de ser tu misión ver que la báscula baje rápidamente porque con el ayuno intermitente se quema grasa acumulada y se preserva la masa muscular que es ideal para que no quedes demasiado flácida y tener músculos es fabuloso para todo ser humano, ¿verdad? Ayuda muchísimo. Entonces tu guía debe de ser una prenda de vestir que te quede apretada y te la vas midiendo y solamente así puedes ir viendo el proceso de que estás adelgazando, por decírtelo. ¿Puedo cenar avena? Sí puedes cenar avena, el método Maris podemos comer hasta dos porciones de carbohidrato en el día recordando que la fruta es carbohidrato, entonces media taza es una porción entonces puedes comer dos medias tazas de carbohidrato. Por ejemplo, si quieres comer frijol y arroz, media taza de cada uno hacen las dos porciones. Ay, ¿le gustaría un video para el estrés? Es nota mental que voy a hacer un video, díganme si prefieren un video donde yo les dé tips para bajar el estrés o como una clase, como una algo más que interactuemos entre todas. Yo puedo hacer las dos cosas. ¿Puedo cenar yogur griego con frutos rojos y crema de cacahuate? Claro que sí, el yogur cuenta como el yogur, la fruta como carbohidrato. La fruta es carbohidrato, entonces ya con el cuidado de que ya solo te queda otro carbohidrato, otra media taza para si vas a comer algo más que sea carbohidrato. El domingo fue mi permitido y comí helado, está bien, debes de tener una comida en la semana, que sea tu comida premio o tu cheat meal o algo rico que a ti te guste comer, no hay ningún problema, regresas con más ganas el siguiente día. Recién me conecto, ¿cómo puedo bajar de peso rápido del abdomen? ¿Qué alimentos no debo consumir constantes y qué alimentos? Sí, para bajar la grasa estomacal abdominal, el ayuno intermitente es una de sus especialidades, quemar grasa abdominal, no me dejarán mentir. Aquí por favor comenten cuántas libras han perdido, ya den sus testimonios para ayudar a motivar a las personas que están iniciando en este proceso. Lastimosamente yo no te puedo decir exactamente, come esto para quemar grasa en cierto lugar, porque cada persona es diferente, pero si tú quieres así como quien dice ya perder peso, debes de ajustar un poco la ingesta de carbohidratos, comer menos carbohidratos, extender un poquito el ayuno de vez en cuando, tirarte 18 horas para maximizar la quema de grasa, asegurarte de romper el ayuno solo con grasa y proteína sería otro tip para no entrar en riesgos de qué vegetales tienen carbohidratos y cuáles no para maximizar la quema de grasa. El yogur griego, que yo preparo, tengo un video, perdonen que se me está quedando la compu sin batería, solo la voy a conectar. El yogur griego, tengo un video aquí específicamente que dice cómo quemar grasa abdominal, que lo deberías de ir a ver también. Ahí está. Ay, Stephanie, ha perdido 49 libras. ¡Bravo! Muy bien. Miren a Jessica, 15 libras en 21 días. Y le ha bajado mucho el abdomen. Telva, 14 libras en dos meses. Y no es que nos estemos comparando porque aquí cada persona es diferente, pero motiva mucho ver resultados en otras personas. El ayuno prolongado se puede. Yo soy partidaria, lo más prolongado que yo hago ayuno es de comer una vez en el día. Más allá de eso, a mí me da mucho miedo jugar con las hormonas. Entonces, puedes hacer el ayuno de comer una vez en el día. En el reto del método Maris, este, en la última semana hicimos este ayuno de comer. A ver, si quieres darle captura de pantalla ahí en las cuartas semanas. Ahora, porque tienes que tener mucho cuidado de que aunque es ayuno más prolongado, aún así debes de comer la cantidad de proteína que ya les expliqué. Si no vistes esa parte donde dije cuánta proteína diaria hay que comer, retrocedes el video porque aunque sea una comida al día, tú debes de comer toda esa proteína. Entonces, por eso yo lo dividí que caldo de huesos para romper el ayuno, quince minutos después otra porción de proteína y media hora después una comida fuerte con más proteína. Ese es el cuidado que debes de tener. Perpetua dice, no tengo problemas para conciliar el sueño, pero me despierto después de cuatro o cinco horas y no puedo volverme a dormir. Debes de tener cuidado perpetua de que no tengas el celular dentro de tu cuarto. Estaba explicándole a alguien hoy que cuando tú tienes el teléfono y tú, cada vez que tú haces así para ver más cosas en Facebook o en TikTok o en otras redes sociales, eso produce cierta emoción en tu cerebro cada vez, cada vez, cada vez. Y eso te despierta y no te permite conciliar el sueño. Lo que nosotros debemos de hacer es como engañar el cerebro que no es hora de despertarse, que debe de estar dormido. Entonces, otra cosa que me funciona mucho a mí es que para ir al baño no enciendas la luz, sino que vas con una linternita bien tenue para que no recibas así como luzazos, que lo activen y que piense que ya es de día. Tienes un libro a la par de la cama y ponte a leer para dormir. Yo creo que tú ya habías probado el magnesio y no te funcionó. Podrías probar otra marca porque lee los estudios del magnesio antes de dormir. Es buenísimo para conciliar el sueño. El Holy Basil, que es otro suplemento que yo tomo, que pueden ver aquí en los enlaces de abajo, que viene el albahaca. Es muy bueno también para relajarte. Yo tomo, mis hermanos toman, mi papá toma, todo el mundo tomamos y nos mantiene así como relajados a la hora de dormir cuando sentimos que tuvimos un día muy estresado. Esos son unos tips que se me ocurren ahorita y que tú puedes tratar. También espero que ya hayas visto mi video del insomnio porque ahí doy otros tips muy buenos. Vamos a ver, Clara, Clara, Clara. No puedo agarrar la pregunta que está. Hacer 18-6 todos los días no hace daño, no hace daño. Media vez tú estés comiendo la suficiente proteína que ya hablamos. Tú lo puedes hacer así. Deberías de hacer como 4 días, 18-6, 1-16-8, así y variar. Y después 18-6 y estarlos variando así entre 16-8 y 18-6 para máxima quema de grasas. Daisy, 21 libras. Oh, 32 libras. Wow, muy bien. Diferencia entre el yogur griego y el yogur natural, número uno, que tiene menos lactosa, que tiene más proteína. Eso es lo que tiene, tiene menos azúcar. Yo recomiendo el que no tiene fruta y que tiene menos gramos de azúcar, de 6 gramos de azúcar para abajo es lo más adecuado. Vamos a ver. Más preguntas. El magnesio, ¿a qué hora se toma? 30 minutos antes de dormir. Avena para comer en la cena. Lo puedes preparar pues así, hervidita con agua. Le puedes, yo lo que te recomendaría, yo no como mucha avena, pero cuando como avena lo que hago es que le mezclo semillas de chía para que no sea todo avena. Entonces así como menos avena, las semillas de chía son fantásticas para perder peso. Y le puedes poner canela, si lo quieres dulcito. Yo casi, casi no utilizo azúcar, ni siquiera stevia, fruto del monje. Es raro que yo le ponga a mis comidas, pero así es una buena manera de hacerla. Video para el estrés. Yo creo que ese va a ser el próximo, aunque el del azúcar ya está grabado, el de la maratón ya está grabado. Ahí se me había olvidado enseñarles ustedes, miren. Estoy tan feliz. Les grabé el video de la maratón. No para enseñarles a correr, no para para decirles a mírenme a mí cómo puedo correr, sino que con lo les cuento mi historia, mi pasado, como yo me sentía. Este fin de semana para mí fue súper como melancólico porque me recordé cómo era yo cuando tenía como 23, 24 años. Yo me sentía cero a la izquierda, descartada por la sociedad, muy baja autoestima. Yo me sentía, yo puse un post en Instagram contándoles cómo me sentía yo antes, como quien, como que yo estaba atrapada en el cuerpo de otra persona. Es una cosa mal, fea, fea, fea. Padecía de muchísima ansiedad, de insomnio. Entonces, poco a poco yo me fui sacando de ese hoyo y correr siempre fue una pasión mía porque cuando tú corres, tu único rival eres tú misma. Tienes que pasar tus límites. Requiere de una disciplina. Correr esta maratón me obligó a mí a sacar de adentro una disciplina y a decir yo no voy a parar. Aunque yo miraba gente caminando, gente que parada literalmente, estirándose, que se habían lastimado. Fue una carrera muy dura, unas subidas demasiado elevadas. Entonces yo decía no, Marín, tú has entrenado para eso. Tienes que ser fuerte. Desde llevas años porque justo hoy vi en mis historias destacadas de Instagram que hace 16 meses, más de un año, fue la primera vez que yo pasé la distancia de la media maratón. Entonces llevo más de un año entrenando la distancia de la maratón en una carrera, para una carrera oficial. Entonces yo decía, Marín, tienes que seguir adelante. Y todo el tiempo yo venía pensando en ustedes, en la disciplina que se necesita para tener un estilo de vida como este, porque a veces nosotros no estamos en ayunas y a la parte de nosotros hay gente que está comiendo y tenemos que tener la disciplina de decir ahorita estoy ayunando, ahorita estoy haciendo algo bueno por mí. Estoy quemando grasa, estoy reparándome por dentro. No voy a comer. Y vas a ser fuerte y te vas a cumplir a ti misma. Tú tomas tus propias decisiones. Entonces les grabé el video de la carrera con la esperanza que ustedes encuentren inspiración en mi historia, en que vean de que yo soy igual que ustedes. Yo nací en un pueblo muy pequeño de Guatemala. He pasado por muchas cosas que me han marcado, cosas muy tristes, que yo pudiese tomar todo esto y hundirme más. Pero ahora yo aprendí la manera de cómo utilizar todo esto, todas las circunstancias de la vida para darme fuerzas para seguir adelante. Entonces les grabé la introducción del video hoy. Y ayer en la carrera mi papá grabó unas tomas espectaculares. Así que espero compartirlas con ustedes, pero ya basta de mí. Ahora regresemos a las preguntas. ¿Por qué siento calientes mis pies? Es normal. Déjame decirte una cosa que sucede con el ayuno intermitente. Primero que nada, tú vas a tomar suficiente agua. Eso es muy importante. Tú vas a comer sal en las mañanas para balancear tus electrolitos, porque al no consumir agua, tienes que balancear tus electrolitos. Una seña de que tus electrolitos están desbalanceados es que tienes una sed seca, una que nada te sacía la sed. Esa es seña número uno que necesitas sal. Entonces puedes también un suplemento de potasio, magnesio. Todos los electrolitos son buenos tenerlos balanceados, pero la manera más sencilla y más económica es tu sal rosada en las mañanas se te quita. Y otra cosa es que cuando nosotros estamos utilizando grasa como fuente de energía, el cuerpo le cuesta mucho regular tu temperatura. Yo no sé si díganme aquí si alguien aquí le pasa a las mías. A mí a veces me da un frío ustedes que se me ponen blanco los dedos y me tengo que abrigar y como que me tengo que tomar algo caliente y no hay ni siquiera frío afuera. Entonces yo tomé un curso porque dije yo, ¿será que esto es algo malo? Y no, es seña de que tu cuerpo está utilizando grasa como fuente de energía y es muy normal. Así que los cambios de temperatura, así que de mucho frío o mucho calor, es normal a la hora de hacer el ayuno. Bueno, vamos a ver a Mariana. Ya yo tengo 14 años. ¡Ay, 14 años! Tú debes de ser la persona más joven que me está viendo. Hola, Mariana, tan bella. Bueno, primero que nada, Mariana, recordemos que tú estás en adolescencia. Mira, entonces yo no jamás en la vida te voy a decir que hagas más de 14 horas de ayuno porque tienes que tener un gran cuidado con tus hormonas y con todo eso, aunque el ayuno no es nada malo. Mira, prácticamente aquí entre tú y yo te voy a decir que no hay estudios de ayuno intermitente en niños, en mujeres embarazadas, ni en mujeres lactantes, no porque sea algo malo, sino porque quién va a poner a sus hijos para conejillos de India para hacer un estudio. Entonces, pero si no hay un estudio que lo respalde, yo no voy a decir háganlo, porque a mí me gusta que siempre todo esté respaldado científicamente. Entonces, si tú fueras mi hija, esto es lo que yo haría. Vas a ayunar, o sea, que vas a dejar de comer 12 a 14 horas. Quiere decir que vas, por ejemplo, si cenas, tú vas a ver a qué horas tú tienes que desayunar porque es importante que tú comas antes de irte a la escuela, me imagino, porque o si no estás yendo a la escuela, yo no sé, pero tú vas a decir, bueno, yo necesito desayunar a las 6 de la mañana, digamos, ¿verdad? Entonces vas a cenar a las 6 de la tarde del día anterior para que tengas como mínimo 12 horas de ayuno. Esto lo que te va a ayudar es a trabajar mucho con tu reloj biológico que todos tenemos. Los mecanismos de día y de noche te va a acelerar tu metabolismo y te va a ayudar a que esas horas que no estás haciendo la digestión, pues se están reparando cosas por dentro. No vas a llegar como tal a la lipólisis, que es la quema de grasa acumulada, porque ahí tendrías que pasar la hora 14 y tú estás muy joven para hacer más de 14 horas de ayuno. Pero aquí te voy a dar un truco. Tú puedes imitar el ayuno comiendo. ¿Y cómo se hace eso, Maris? Explícamelo. Pues como vas a comer una comida para desayunar que casi, casi no eleve tu azúcar en sangre. Entonces como quien dice que vas a seguir quemando grasa a pesar que ya rompiste el ayuno. Una de las cosas más fáciles que hacer es comer comidas que tienen un índice glicémico de cero, o sea que no elevan para nada tu azúcar en sangre, como por ejemplo las grasas. Entonces te puedes comer, por ejemplo, unos huevos con aguacate, así como una comida estilo keto para desayunar. Entonces vas a hacer 12 o 14 horas de ayuno y comes una comida estilo keto para desayunar. Ya hiciste otras dos o tres horas todavía en quema de grasa. Entonces ese es un buen tip que te voy a dar. Entonces después cuando venga la hora de almuerzo, toma caldo de pollo, caldo de huesos. Yo tengo la receta en este canal, ve que tu mamita te ayude a preparar el caldo de huesos, te lo tomas, eso casi no eleva la insulina, te va a ayudar a seguir quemando más grasa. Pero ya ahí le puedes agregar el pollo porque necesitas proteína. También por el tema que ya les expliqué que hay que comer suficiente proteína, vas a evitar los snacks, vas a comer la mayoría de tu dieta. La dieta debe de ser un 80% comida natural. Lo más fácil es que tú te pongas a pensar, ¿será que si esta comida crece en la naturaleza o viene de un animal? Y si la respuesta es que sí, entonces sí te la vas a comer. Y si tú te preguntas, ¿será que esto viene de la naturaleza? Y tu respuesta es no, esto fue creado en una fábrica y viene dentro de una bolsa que hay que abrir y que puede pasar un mes en la cena y no se va a descomponer. Quiere decir que pasó por un proceso químico y que tiene preservantes. Entonces vas a siempre preferir lo que viene de la naturaleza. Y el otro tip es que comas, pregúntale que te ayuden en tu casa a hacer recetas que tengan de estos alimentos que no elevan casi tu azúcar en sangre para que no haya una respuesta grande de insulina. Y sí, por favor, comienza a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque mientras más calorías tu cuerpo requiera, más grasa va a quemar. Tú puedes buscar en YouTube videos para hacer ejercicio. Mi hijo Marco hace, las gemelas hacen ejercicios para pues activar más la quema de grasa. Así que esos son los consejos para ti y para los hijos de todas las personas que nos están viendo. ¿Cuándo se puede comer las frutas de la lista? Si es carb en el almuerzo o en la cena. En cualquiera de las dos. Pero recordando que solo son dos porciones de carbs en el día. Entonces si comiste media taza de fresas en el almuerzo, ya solo te queda otra media taza para la cena. Y una regla que yo tengo para mí es que no mezclo carbohidratos con grasas casi nunca. Entonces, por ejemplo, no me comería fresas y aguacate en la misma comida o fresas y nueces. Trato de evitarlo lo más que pueda. Susana dice que si puedo subir un video de lo que yo como en un día completo. Si lo puedo hacer, solo que esos videos no les miento. Me toma como 10 horas editarlos y ahorita no tengo ese tiempo disponible. Entonces, hay un video que subí que está en la portada. ¿Cómo se hace el ayuno? Algo así. No es tan viejo. Es reciente. Es de este año. Y ahí está bien detallado tres tiempos de comida. Miren, yo les pido por favor que cuando yo suba un video en YouTube, ustedes lo vean completo. Que no se metan y después se salgan porque a mí me toma muchísimo tiempo hacer esos videos y a mí me da mucha alegría cuando YouTube se los enseña a personas que nunca han visto mis videos y eso solo se logra que cuando las personas que los ven lo ven en su totalidad para que digan Ah, este video sí vale la pena enseñarlo. Y ahora se me va a descargar la cámara. Se los dije que yo es que este es un equipo de una persona. Entonces, cuesta un poquito, pero aquí estoy con la mejor intención de compartir con ustedes y de ayudarlas. Así que me van a disculpar un segundito aquí. Primero Dios. Ahí está. Ya se empezó a cargar. Ya. Yay. Ok. Seguimos. Tenemos que tomar potasio. No necesariamente. No necesariamente. Miren, yo no tomo potasio. Les prometo en mi Instagram mañana voy a poner un post acerca del potasio. Lo voy a investigar a profundidad para decirles cuántos miligramos hay que tomar, a qué horas entonces estén pendientes de mi cuenta en Instagram. Que por cierto, ya pasamos los nueve mil suscriptores. Ya faltan menos de mil personas que se suscriban a mi canal. Así que si ustedes usan Instagram, me harían un gran favor si comparten uno de mis posts para que las personas que son amigos de ustedes me puedan conocer y se puedan suscribir. Cuando yo llegue a 10 mil suscriptores cuando yo llegue a 10 mil suscriptores en Instagram, me van a activar la función de que yo les pueda poner enlaces en mis historias. Entonces así les voy a compartir más. Por ejemplo, si ando en el supermercado y encuentro algo bueno, les digo aquí está el enlace y ustedes deslizan para arriba y fácilmente pueden encontrar las cosas y no tienen que andar. Vayan a mi página en perfil aquí, allá y aquí, allá, porque así cuesta más. Dicen las gemelas que ya va a empezar. Venía a decir hola mía. Venía a explicarles cuál es el problema. Que les quité el internet. Entonces ya me vinieron a decir ya pasó una hora y queremos ver a los nicks. Yes. Va, se pueden conectar. Conéctense ahí. No me desconecten nada, solo conéctense a ver la televisión. Sí. Sí. Ok. ¿A qué edad se puede hacer el reto? Yo diría que como a los 17 años, 17, 18 años, por el tema que yo les digo que no hay estudios que digan si para los niños es factible hacer el ayuno intermitente. Entonces eso es lo que yo haría si fueran mis hijos. Ay, mi flora, es un placer para mí estar aquí con ustedes los lunes. El lunes es mi único día libre en la semana, así que ya llevo como, yo creo que este es como el 20 en vivo que hago, así que me da mucha satisfacción poderles resolver sus dudas y estar aquí para ayudarles lo más que yo pueda. Está bien romper ayuno solo con dos huevos, cinco almendras, cinco nueces, más, no, muy poquita comida. Para empezar, otro huevo, es que tienen que entender los gramos de la proteína, un huevo tiene ocho gramos de proteína, entonces si necesitas comerte como 60 o 70 gramos de proteína, debes de comer más proteína para romper el ayuno. Cinco almendras y cinco nueces es muy poquito. Deberías de comerte una palma llena de entre nueces y almendras, ahí sí ya sería una porción más grande. Café sin azúcar, definitivamente sí. Soy de Argentina, tengo 53 años, ¿puedo? ¿Cómo comienzo? Claro que sí, Norma, muchas personas están haciendo el ayuno hasta de 70 años, mi suegra lo hace, entonces ve y únete a nosotros en el grupo de Facebook Método Maris. Esa es la mejor manera de tú comenzar, aquí en mi canal de YouTube están todos los videos, baja la guía gratis. Y por cierto, ya que Norma dice cómo comienzo, quería que hablemos de esto. Ahí está. No sé si tú ya has visto que el sábado 22 de mayo va a haber una masterclass. Saqué este nuevo estilo de aprender que van a ser masterclasses con un tema específico, como este va a ser ayuno intermitente para principiantes. Si tú dices es que Maris, yo aunque me digan mira este video, yo no entiendo, yo no sé cómo comenzar, es mucha la información, estoy así como que ay no sé cómo empezar. Esta clase es ideal para ti. Es una pequeña inversión, estamos en preventa ahorita, casi el cupo está casi lleno, así que si tú estás interesada ve a marisrodriguez.com barra academia. Ahí está toda la información. Yo voy a crear el contenido y te lo voy a enviar con anticipación antes de la clase para que tú lo tengas, lo puedas imprimir. Y te vas a conectar el 22 de mayo a la una de la tarde hora de Nueva York va a ser en Zoom. Es una como una clase virtual. Van a haber participantes y al final de la clase van a haber preguntas y respuestas. O sea que tú vas a terminar esa clase ya siendo una experta en ayuno intermitente para perder peso. Así que no te quedes afuera. Quedan muy pocos espacios disponibles. Entonces marisrodriguez.com barra academia no te la puedes perder y si tú ya no eres principiante sigue pendiente de la academia porque van a haber clases con diferentes temas para personas que están interesadas en cosas más específicas como qué pasa si me estaba funcionando el ayuno y ahora ya ya me me estanque las hormonas para tener más energía para aprender a correr. Van a haber diferentes clases para aprender de una manera más uno a uno porque va a ser en grupos pequeños. Ay muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. Muchas gracias Ferrer que no sé cuál es tu nombre pero que Dios te bendiga y te lo multiplique. Josefina se rompe el ayuno con té de canela, jengibre y laurel no porque el jengibre no rompe el ayuno. El laurel es como hierba, no tiene calorías, no rompe el ayuno, está perfecto. Y ya con esta vamos a terminar porque ya me pasé de la hora y quiero ser respetuosa de su tiempo. La menopausia que sugieres para aquellas personas que estamos comenzando. Mira lo que yo te puedo decir es que a mí me funciona muy bien el suplemento de maca. La maca es como una manera natural de balancear tus hormonas. Entonces lo puedes comprar. Aquí está el enlace en mis favoritos de Amazon la que yo tomo. La puedes, tiene sabor como a nueces. La puedes mezclar en un batido o en un yogurt o en una avena y te ayuda mucho a regular tus hormonas. Eso es lo que yo te puedo, lo que yo te puedo decir que a mí no, yo no estoy en la premenopausia, pero es lo que me ayuda mucho a mantenerme hormonalmente bien y siempre con la, con la bendición de tu doctor. Y vamos, si quieres podemos hacer una masterclass referente a este tema para que yo esté más empapada y les pueda compartir más información. Ay, Ofelia quiere aprender a correr. Uy, yo te puedo enseñar, Ofelia. Y corremos juntas. Para todas las que llegaron tarde, ahorita que se acabe el en vivo, retroceden para que aprendan los cinco consejos para perder peso más rápido. Y aquí voy a estar el próximo lunes. No se les olvide conectarse. Estaré muy activa esta semana en Instagram, en Facebook, en todos lados, siempre tratando de aportarles contenido a su vida. Las quiero mucho. No se les olvide que ustedes deben de ser los héroes de su propia historia. Así que seguimos adelante decidiendo qué comer y a qué horas comer y siendo responsables de nuestra salud y de la salud de nuestra familia. Que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.